Tuvimos la visita de la Policía Federal y se realizaron varios operativos aquí en la ciudad de Plantero, Baigorria, y bueno, uno de los operativos fue la remisería, en Frecuencia Urbana, y rápidamente la municipalidad tomó informe de que había una chapa que era de Zacaría, otra chapa de la mujer de Zacaría, bueno, de toda la persona que estuviera involucrada en el operativo de la federal, nosotros empezamos a actuar, sacamos un decreto y donde retenemos las chapas hasta que se clarezca este tema que está actualmente en la justicia. En total, entre la de Zacaría, hijos de Zacaría, la mujer y otra gente, son 20 chapas. ¿Y hace cuándo que funcionaba esta remisería aquí? La remisería hace del 2005 que está funcionando, esta remisería como otras tres más que hay en Granada Baigorria. Bueno, y hablando de situaciones en torno a lo que hoy se llama narco-criminalidad, siempre hay una situación que es la de la venta al menudo y los ya conocidos bunkers, que bueno, están en todas las ciudades, Baigorria no está exento de esto, pero con una particularidad, se instalan en espacios públicos y la municipalidad va ahora por la recuperación de estos espacios. Sí, están en espacios públicos, como bien vos lo dijiste, y también alquilan lugares privados. Bueno, nosotros hemos actuado, ayer casualmente tuvimos uno, derrumbamos uno, primero hizo la actuación de la policía, bueno, llama la policía y bueno, vamos nosotros con las máquinas municipales, y ayer se derrumbó uno en la calle Callao al 2400. Bueno, siempre que hay una cosa de esta, los vecinos nos apoyan, nos alientan para que lo vayamos desalentando y que se vayan yendo a otro lado. ¿Cuál es el destino que se le da a estos espacios recuperados? Mirá, los que son espacios públicos, hemos hecho plaza, lo convertimos en plaza y ahora la idea, ayer, en este caso preciso, desde la calle Callao al 2400, me pidieron los vecinos de hacer una copa de leche para todos los chicos del barrio.